Bien, de nuevo ustedes en esta serie con los famosos. Debo decirles que ahora el paso por la frontera americana ilegal se está poniendo muy difícil. Muy difícil. Eso quiere decir que va a aumentar el precio de los ilegales. Así. O sea que para un ilegal pasar o llegar hasta allá van a tener que pagar más. Así es. ¿Van a subir el precio? Pagar más. ¿Eh? Pagar más. Pagar más para que los lleven para allá. Está fuerte ahora. ¿Eh? Está fuerte ahora. Sí, los coyotes, los famosos coyotes van a cobrar más. Sí. No, pero no hacerlo. ¿Eh? O sea, no hacerlo. No hacerlo. Bueno, depende de la necesidad también porque total. Porque. Tú no lo harías. No, gracias a ti. Ahora lo paradójico es que gente sea capaz de llevarse 10 mil dólares para allá. Sí. Y pagar. ¿Cuándo con eso podemos montar un negocio aquí? Eso es así. O ya busca visa. ¿Eh? O ya busca visa para ver si se la dan. O buscar visa. Claro. Para ver si se la dan. Claro. Pero prefieren irse por México. Sí. ¿Eh? Y pasar todo lo que se pasa allí. Y pasar todo ese trabajo. En vez de con esos 10 mil dólares, estamos hablando de 250. ¿Qué? Casi medio millón. Medio millón. Millón, ¿eh? ¿Medio millón? En vez de con ese medio millón, decía, voy a poner una paletera. Voy a poner un culpado. Sí. Ah, pero prefieren irse para allá. Vamos a esta llamada. Buena. Buenas. Una pregunta a la doctora. Sí. Sí. Yo tengo una visa de paseo. Tengo una visa de paseo B. Voy a Estados Unidos y me caso con un ciudadano. Entonces, yo me voy ahora a quedarme. ¿Qué tiempo dura para salirme los papeles? Ok. Como usted tiene una visa B1, B2, la visa no se hizo para eso, pero sí permite que usted, si tiene su relación con un ciudadano americano, usted se está casando por amor, usted puede ajustar el estatus y obtener la residencia dentro de Estados Unidos. Antes de la pandemia de COVID-19, un ajuste de estatus podría durar tres meses. Ahora puede durar los mismos tres meses y hasta un año. Oh. Así es. Yo hablo de los tiempos como si no fuera nada. Es un año, es un año, se divorcia la gente. Pero es menos que la petición de hermanos que dura 15 años, es menos que la petición de hermanos que dura 15 años. Es un año. Él tiene 10 ya pedidos. Lleva 10 años, le faltan 10 más. Más o menos. No te preocupes, porque ya yo tengo la muleta y el bastón preparado. Y la silla, más o menos en el avión. Y la silla para que te suelgue el avión. Ay, qué bien. Otra llamada buena. Sí, a la doctora, por favor. Sí, adelante. Preguntarle a la doctora. Cuando sea ciudadana, si usted no quiere vivir, eso no es obligatorio. Tiene la opción de buscar una visa de un inmigrante, prepararse bien para la entrevista. Y si el cónsul entiende, pues otorga el visado. Ok, ¿de por qué hace esa solicitud? ¿No le afecta a él? No, igualmente si la hija la quiere pedir, pues también hay personas, don Carlos, y ya cuando son muy mayores, que tienen hijos ciudadanos americanos, y dicen, no es que no me pida porque no voy a vivir allí. Entonces se prepara bien y cuando el cónsul entiende, pues otorga el visado. Pero ese no es el caso de Ben. El mismo. El de Juan, el de Juan. Ese no es el caso de Juan. El de Juan. ¿No lo han pedido? A ver si no lo han pedido. Se casó, dije para que lo pida y no lo han pedido. A ver si no lo quieren. Pues sí, no, pero está muy bien. Pues gracias, mujer. Gracias a usted, don Carlos. Bien, buenas tardes.